MENSAJE DE LA MADRE Y DEL PADRE DIOS Y DE JESSE NUEVO CAPÍTULO TERRENAL Queridos hijos, soy su madre Dios quien les habla. Los quiero muchísimo a todos. Los envuelvo en mantas de amor, y luz. ¿Puedes sentir mi abrazo? Te veo a través de mis exquisitos ojos de amor, y alegría. Puedes sentir mi mirada de amor puro sobre ti. No importa lo que te haya sucedido en este viaje terrenal, o en cualquier otro, nada puede debilitar mi amor puro por ti. Queridos perdónense, así sigan hacia adelante, sin trabas. Se libre, porque ha llegado el momento de la libertad en este nuevo capítulo terrenal, porque Gaia, está creando otra capa de luz del amor, en su forma planetaria, y es de una enorme belleza. Todos, te estamos animando con un gran amor. Yo soy tu madre Dios, anídate conmigo, siempre estoy aquí para ti, y todos, y sigue hablándoles el querido padre Dios. Queridos hijos, soy su padre Dios, el que les habla. Vaya equipo el de Gaia. Me ves totalmente emocionado, animándote a ti, y a todos, en las gradas de la ascensión, donde tengo estampados mis pies. Estoy animándote, mientras pronuncio tu nombre. Tienes a esto, y a todos los recursos del cielo, que están a tu disposición, solo necesitas pedirlos. En este ahora, todo esto es genial. No es así. Ven por ello. Ven a crear algo increíble, y a contarme todo sobre lo que deseas construir. Soy su Dios Padre, soy su mayor fan, y su animadora más fuerte, y sigue hablándoles el querido Yesua. Yo soy Jesse. En este ahora, nos estamos reuniendo alrededor, de todos nuestros preciosos trabajadores de la luz, porque esta es la hora. Amigos, el tiempo está cerca, llegó el momento, y estamos ansiosos por ver, que harás con él. Te extiendo a ti, y a todos el manto del amor, siente mi luz. Percibe a mi rayo escarlata de amor puro, y permítele cubrir a tus células, a tu felicidad, e infelicidad, a tus lágrimas, y alegrías. Permítele convertirse en una parte integral de tu tejido físico, mental, y espiritual. Conviértete en el Cristo. Conviértete en mis manos, y pies. Me llamo Yesua Ben Joseph, pero puedes llamarme Jesse. Somos uno, y estamos aquí para servir, para extender la luz, el amor, la alegría, la sanación, y la risa. Conviértete en el Cristo, conmigo, porque mi yugo es fácil, y mi carga ligera. Sé alegre conmigo. Sentémonos junto a la higuera, a la luz del sol, y hablemos. Cuéntame tus planes, permite que curemos tus heridas. En este presente, no hay más tiempo para el pasado. Este es el tiempo de enviar luz, y amor, para sanar a sea, lo que sea. Permite que mi llama crística te ayude, si así lo deseas, porque somos uno. Imprimiré mis huellas, en el espacio de tu corazón, porque somos uno. Te veo, te observo, te percibo, y te conozco. Te conozco a ti, y a todos. Te quiero, y los quiero mucho a todos. Libérate de este dolor, de una vez por todas, sana tus heridas, ya que solo era una lección que debías aprender. Curemoslas juntos, de una vez por todas. ¿Puedes ver, cómo estás libre? Eres amado a más allá de tu actual comprensión del amor. ¿Nos permite sanarte, y expandirte? Yo soy Jessy, y hemos venido en este momento con un gran amor, y con la intención de animarte a seguir adelante en tu camino de la ascensión. Victoria a la luz. Eres grandemente amado, y valorado por tu apoyo, y servicio a la humanidad, y a Gaia, estén en paz. Somos la madre. ¿Y el padre Dios? Junto a Jessy. A través de Galaxy Girl. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. La difusión y circulación de este mensaje son altamente, a estas nuevas energías 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 son altamente